Backstage. Bienvenidos al Backstage The Wind. ¿Sabés algo de esto? ¿Eh? ¿Sabés algo? De batería no entiendo nada, nada. Qué buena música, ¿no? Saludos. Saludos oficial. Saludos. Aferval el espejo más entretenido. ¿Eh? Esa es una toma rara. Salvamos del espejo. No puedo respirar, chico. Vení chiquito, vení para acá. No hay una foto. ¿De la foto? Foto, ahí va la foto, esperá. Quienes un chiquito, foto. Mire la foto, apurate. Ya está. No, no, aquí va, no te preocupes. ¡Ay, qué buena foto! Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale foto, miráte como que nos llamara. Dale, 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 dale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!